Música Música 10 y 25 minutos de la noche, seguimos en riguroso directo, yo antes de continuar quiero hacer un huequecito para la gente que está en las redes sociales, he dicho que nos veía mucha gente desde Alicante, desde otros sitios del mundo, estamos con la misión online a través de Facebook y nos mandan aquí saludos por ejemplo Juan Luis Vega dice saludos desde Málaga, María Montero Carmona, bonita portada y gran feria, disfrutar desde Borno, Seila, nos dice bonita feria, Carmen Lupión, Ole supongo que en el momento del encendido del alumbrado y Manuela Jaiuste entre otros dice felicidades Juan te lo merece, así que también interactuamos a través de las redes sociales, hemos arrancado de esta feria, lo hemos hecho como decíamos en ese riguroso directo, han podido ver el momento del encendido del alumbrado, ya nos vamos a adentrar en el recinto ferial, las atracciones, el ambiente ahora mismo es magnífico, en unos minutos lo vamos a a demostrar pero estamos con una de las personas que es protagonista por supuesto de esta feria y que no ha comenzado a vivir la feria precisamente en este mismo momento sino que ya lleva yo creo que algunos días con quebraderos de cabeza preparándolo todo, hoy miraba de refilón de reojo ahí a la banda de música y decía bueno yo no sé si hoy me pongo aquí, me pongo allí, tenía unos sentimientos cruzados ¿no? como se suele decir. Juan Rava Barroso, él es el nuevo delegado de fiestas estrenando prácticamente cargos con la celebración que yo creo que no voy a decir la más grande, la más importante porque cada uno tiene la suya del año pero yo creo que de las que más esfuerzo, más trabajo requiere por parte del ayuntamiento, más organización, la feria de San Miguel. La verdad que sí, que la feria como tal evento como dice es una locura, ahora yo me he dado cuenta realmente de todo lo que mueve alrededor de un evento como este, infraestructuras, medios técnicos, medios personales, profesionales, aquí esto es un hervidero y bueno vemos a lo mejor lo que es la semana previa al montaje de la feria pero como bien dice yo tomé posesión o tomamos posesión en junio y a continuación pues empezamos a preparar la feria. Pues lo fácil que era antes Juan Rava cuando nos organizábamos el sabadito pues salimos, hacemos un pasejito, disfrutamos de todo esto. No me lo recuerdes y no sabíamos todo lo que esto tenía detrás ¿no? Pues como te digo la verdad que bueno, vivirla desde los dos lados yo creo que aporta cosas diferentes, sus cosas positivas, sus cosas negativas pero al final yo creo que esto sirve para aprender, para seguir cogiendo experiencias y bueno por qué no decir en un futuro que yo también viví la feria como concejal de fiesta. La verdad que sí, decimos mucho trabajo porque esta celebración tiene una cosa y es que aunque fiestas lleva a la batuta, en términos musicales podemos decir que es así, al final si todos nos vamos acompasados, si la orquesta no está completa esto no suena y hay fiestas, hay fomento, hay muchas delegaciones que tienen que trabajar de manera coordinada estos días en el Real, estos días previos, estos mismos días porque hoy el recinto se queda sucio, hay que limpiarlo, hay que baldearlo, hay que prepararlo para mañana. Y esto es un trabajo constante de mucha gente. Exactamente, lo decía antes, hacía referencia en el discurso, esto de manera unilateral no se puede entender que la delegación de fiesta por sí sola sea capaz y tenga capacidad de organizar un evento de este tipo. Aquí pues bueno, influye por el trabajo y la dedicación de delegaciones como medioambiente, urbanismo, infraestructura, delegación del mayor, hacienda, al fin y al cabo es un ayuntamiento volcado en una feria como en la feria de San Miguel y que sin ese esfuerzo y sin esa cooperación y esa coordinación esto seguramente no sería posible. El PC fútbol de la feria, PC fútbol antiguo, el comunio de la feria, cómo organiza uno una feria el presupuesto, hay como ha aparecido este año la palabra presupuesto en el vocabulario, ¿verdad Juanra? Lo fácil que es organizar una feria, lo fácil que lo hacemos todos que decimos, pero a estos delegados saben lo que les gusta a la gente, Bisbal triunfa. Si trae Alejandro Sanz, sale a hombro. Eso sería lo fácil, apostar caballo ganador, pero nos gusta lo difícil. No, fuera de broma, la verdad que es que es bastante complicado. Y aparte de los recursos que se tenga más o menos, después es verdad que hay que hacer una gestión responsable de toda la cantidad económica que se pueda destinar, de los medios técnicos con los que contemos, con la infraestructura. Al final es un cúmulo de cosas que confluyen, sí, en las ferias. Es verdad que yo estoy seguro que aun teniendo un presupuesto infinito, jamás sería del gusto de todos y todos los vecinos de Arco. ¿Por qué? Porque a quien le gusta la copla no le gusta el reggaetón, a quien le gusta el reggaetón le gusta la música de los 80, y así, esto como dice, para gusto los colores, ¿no? Entonces lo que hacemos, o hemos intentado, es abarcar una amplitud, ofrecer un abanico más amplio en cuanto a diversos gustos musicales, temas de copla, música para la juventud, música más moderna, ofrecer actuaciones para todos los públicos. Entonces en ese compendio, pues esperemos que se consiga agradar a la mayoría de las personas. A fin de cuentas, como te decía, vamos aprendiendo, imagino que para el año que viene, pues lo haremos más y mejor. Bueno, entiendo que dentro de que se busquen que todos los sectores estén aquí representados, también es cierto que hay ciertos sectores que se lo pasan bien casi con dos de pipa, y que al final hacen su propia feria, y que si piensa uno en una actuación enfocada a ese sector, pues igual ni vas, porque si al final estás con el amigo que hace casi medio año que no ves, tomándote algo en una caseta, no te vas a la actuación. Al final se termina yendo a esos sectores mayores, buscándole una excusa para mucha gente que pueda hacerse un poco más la remolona a la hora de bajo, no bajo, ya bajé el miércoles, no vuelvo a bajar el sábado. A mí esto me recuerda... Al final eso me pesará el delegado. Me recuerda siempre, y siempre lo digo, esto es como una barbacoa familiar. El anfitrión pone la barbacoa y pone la carne, pero ahora el que viene pues traerá el refresco, el otro traerá el pan, el otro traerá unos aperitivos, pues esto es igual. El ayuntamiento pone los medios físicos, los medios personales y las infraestructuras necesarias para que se pueda desarrollar una feria, en la medida de nuestras posibilidades, pero realmente son los vecinos, las vecinas de Arco y de cada pueblo, son los que construyen y los que le dan forma, le dan color y le dan sentido a cada fiesta. Entonces yo incido mucho en que la fiesta la hacemos todos. El ayuntamiento no hace una fiesta, la asociación tal no hace una fiesta, fulanito tal no hace una fiesta, la fiesta la hacemos todos y le damos el carácter que nosotros queremos que tenga, al fin y al cabo. Lógicamente. De todas formas, hablaba Juanra, este año la precipitación propia de una delegación nueva, incluso compromisos familiares que ha tenido por ahí por medio el delegado, que todavía resulta más complicado. Hemos pasado por la misma situación hace poco y... Enhorabuena, enhorabuena. Igualmente. Pero sí le he escuchado decir en varias ocasiones, incluso esta misma noche, me quedan tres ferias, se ve que hay ilusión porque se vaya desarrollando la feria poco a poco, ¿no? Se puede haber cambios en la feria. Sí, bueno, ya este año se han llevado a cabo varios cambios que a mi forma de ver y tras comentarlo con varios compañeros creíamos que eran necesarios, pero bueno, como te digo, ni podemos llegar haciéndolo todo porque es prácticamente y es físicamente imposible, pero sí es verdad que, como te digo, intentaremos seguir aprendiendo, intentaremos seguir apostando porque esta feria siga evolucionando y al final, pues al final de los cuatro años haremos un balance y veremos qué ha cambiado para bien, para mal y hacer como un pequeño juicio crítico para ver con qué se puede seguir continuando los siguientes años y con qué no, evidentemente. Bueno, jugábamos nosotros aquí en las atracciones más pequeñas cuando ya se decía, el recinto se ha quedado pequeño, el recinto se ha quedado pequeño. Lleva muchos años que ese discurso no aparece porque, bueno, los ayuntamientos, la situación económica no la vamos a descubrir hoy. No sé si en la agenda del delegado entra, es difícil hacer un recinto nuevo, no sé si entra buscar posibilidades. Este año se le ha ganado una calle al recinto, se ha tratado de ganar una calle dentro de la misma zona, no sé si se seguirán desarrollando en esta línea las actuaciones futuras. Bueno, yo también por deformación profesional, como se suele decir, yo tengo un perfil técnico y lo primero que veo es eso, que el recinto como espacio físico, como espacio disponible para que se pueda desarrollar la feria, es innegable que nos limita bastante. Nos limita bastante, es cierto que tenemos un recinto muy peculiar y bastante agradable, bastante bonito, porque tenemos un recinto dentro de nuestro núcleo de población. Ya sí, en otra época a lo mejor no tanto, pero ya se acaba completamente. Por ejemplo, la mayoría de recintos feriales los encontramos las afuera, cerca de los polígonos. Pero bueno, en ese sentido yo creo que la actitud que tiene que tomar este ayuntamiento y la delegación de fiesta va a hacer bastante hincapié, de eso ya se han comenzado las primeras negociaciones, digamos en Petit Comité, para que podamos ir dándole forma a ese futuro recinto. Sí es verdad que, como decías, este año se ha conseguido ampliar una calle, incluso ya se está hablando con los técnicos del ayuntamiento para ver de qué forma se puede reaprovechar esa esplanada tan grande que tenemos al fondo de la zona baja del Parque de la Verbena, porque al fin y al cabo tenemos un espacio bastante generoso, bastante amplio, que bueno, parece ser que en principio tenía unos problemas de corrimiento, de deslizamiento de terreno, pero que creemos que tenemos la solución, la más económica y viable posible para que se pueda utilizar, ya no solo como parte del recinto, sino como un espacio de usos múltiples en el que podamos desarrollar festividades con una aglomeración de personas elevadas, conciertos, en fin, estamos ya en esa dirección y espero que para el año que viene podamos contar ya con por lo menos esa posibilidad. Ya estamos viendo a lo largo de nuestra entrevista en directo, están pudiendo ver los espectadores imágenes de la zona de las atracciones, ahí tenemos algunos compañeros a los que creo que ya están prácticamente preparados para llevarnos a ese espacio, pero creo que es la zona más concurrida de la noche, obviamente, creo que hay una gran expectación. Me ha costado dos euros la primera atracción, ahora voy a ir a ver si me la cobran a 1,50. Vamos a reñirle, vamos a reñirle. Yo he dicho en cámara, y lo tengo que volver a rectificar, que estaban a dos euros porque es lo que me había costado, pero el alcalde nos ha corregido desde el escenario porque el acuerdo que se había llegado con la asociación de feriantes para esta noche era de 1,50 y parece que ya se ha subsanado eso, ha tenido que intervenir la policía que ha dado fe de lo que se estaba pasando y se ha bajado a ese 1,50. No por nada, sino porque el ayuntamiento deja de ingresar dinero para que eso sea así. Sí, exactamente. Pero bueno, es un esfuerzo económico bastante grande el que hacemos porque dejamos de ingresar una cuantía económica importante en cuanto al Canon que paga la asociación de feriantes, pero bueno, eso lo trasladamos a que los vecinos y vecinas de Arco puedan disfrutar, sobre todo los niños y las niñas puedan disfrutar de unas atracciones, pues en este día del niño, más baratas en cuanto al precio. Entonces, parece que había un malentendido que ya automáticamente se ha intentado subsanar con la colaboración inestimable de nuestra policía local y ya parece que está corregido. De todas maneras, ahora me voy a dar un paseo por la zona de las atracciones para asegurarme. Tenemos nosotros allí a los compañeros, no sé si ya preparados para que nos vayamos hasta allí o no. ¿Toca disfrutar de la feria también un poquito, aunque este año tranquilo, tranquilo no se queda uno? Se disfruta de otra forma. Yo, el lunes después de feria te diré, es verdad que yo soy una persona que intenta estar pendiente de todos los detalles porque lo traigo así, nato, entonces eso sí que me va a costar alguna que otra pelea con mi pareja seguramente porque me dirá, no sea tan artible. Pero bueno, yo no lo puedo evitar y disfruto de esa forma. Así que toca disfrutar, ahora ya el trabajo está prácticamente hecho, espera que discurra con normalidad, como te digo, disfrutar con los amigos, con los familiares y bueno, me veréis seguramente en el recinto durante esta feria. Seguro que sí. Bueno, pues volveremos mañana con otro directo que estaremos a las 5 de la tarde en directo aquí desde el recinto ferial que estábamos buscando la mejor ubicación para llevaros las mejores imágenes. Ahí siempre tenemos que agradecer también a la delegación de fiesta que siempre nos busca un hueco ahí por donde puede porque hasta en eso se notan las dificultades. Exactamente. Es difícil abrir la ventana a los espectadores, pero me consta que siempre, al final siempre encontramos una buena ubicación, siempre nos buscan ese espacio. La verdad que después del esfuerzo que hacéis para llevarle a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo de Arco, sino de toda la comarca de la sierra, llevarle, como digo... ¿En las redes sociales? Bueno, en todo el mundo. Para todo el mundo. Claro, ya hoy con las redes sociales estamos en la palestra. Como digo, es muy grande el esfuerzo que hacéis, el despliegue técnico que tenéis que desarrollar para, como digo, cubrir un evento de este tipo. Y de verdad te digo, te lo decía antes fuera de micro, te lo digo ahora de nuevo, que en la medida de nuestras posibilidades os vamos a dar siempre la mejor solución y la mejor forma para que trabajéis a gusto, que al fin y al cabo estáis trabajando. Muchas gracias. Ahora sí que voy a dar paso a los compañeros porque había un follón aquí interno. Yo solo decía que se fueran preparando, no había dado paso. Lo digo también para que lo escuche, porque si imaginan la chicharra que tengo yo aquí todo el tiempo. No me han dicho por pinganillo si el Atleti al final ha ganado o no, que me parece que iba ganando. Pero tengo aquí una chicharra y la niña la tengo por aquí llamándome que se quería ir a las atracciones. Así que imagínense la noche, imagínense la noche. Nos vamos a ir ahora sí con los compañeros que tenemos en la zona de las atracciones. Por allí está Curro y por allí está Carmen Durán. Bueno, cuando son las 11 menos 20 de la noche, yo estoy aquí con Carmen, que no sé ni dónde me ha traído, creo que me ha traído a la calle del infierno. Pero por la cara de felicidad que le veo a los niños, yo no creo que esté en el infierno, ¿no Carmen? Hombre, yo te digo la verdad, es la que más me gusta. Ya tengo unos añitos, pero a mí Curro la que más me gusta es las atracciones. Y entonces pues te traigo aquí para que vea que, y todos los arcenses, todas las atracciones que tenemos para los niños. También recordad, no Curro, el tema de... Que están a 1,50 más barato. A 1,50, nada de 2 euros, ¿eh? Y hay unos euros, se los decía la policía, que ellos ya levantarán hasta, como ha dicho el alcalde. Efectivamente. Pero calle del infierno, si yo aquí lo que vemos es cara de felicidad, ¿no? Yo creo que tú mira a todos los niños y yo creo que... Yo creo que si nuestro compañero se va a la cara de los niños, lo acaba de felicidad y gente contenta. Porque hay que decir que esto está a tope, está lleno. Vamos, está a rebozar. Yo no necesito un primer día como hoy, ¿eh? Es la verdad que hoy miércoles, recuerdo el año pasado que había gente, pero yo creo que este año, 2019, está siendo muy, muy, muy bueno. Me está gustando mucho este año. La verdad que estamos aquí en la zona de los cacharritos, como vulgarmente se dice, y esto está a tope. Bueno, ¿te atreverías tú a hacer una entrevista a ver qué es lo que nos cuentan los padres? Te dejo, te dejo una alternativa y te dejo ir a ver qué es lo que haces. Vamos a buscar a algún chiquitito, a ver quién se atreve de pequeñines, quién se atreve a hablar con nosotros. A ver, a ver, a ver. Aquí encontramos a un pequeñín. A ver, le vamos a preguntar. Hola. ¿No quiere, no quiere hablar? ¿No? ¿Buscamos a otro? Buscamos, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién podemos coger? ¿Está bien? ¿Podemos coger? ¿Por aquí? A ver, papá. ¿Estamos aquí con el pequeñín? A ella, a ella. ¿A quiénes de los dos? A la mamá o al papá o a la nena. ¿Tú? Ven, ven. A ver, ¿tú cómo te llaman? Alicia. ¿Alicia? ¿Cuántos años tiene Alicia? Siete. Siete, ala, qué grande. A ver, ¿en qué cole estás tú, Alicia? En la Salle. Alá, ¿y qué, te gustan las ferias? Sí. Sí. cuál es tu cacharrito favorito, tu atracción favorita, el dragón, tu le va a ser a papá que se monte en el tren de la escoba, si, si, y papá se la va a robar, si, si, te gusta mucho, 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 ahora le vamos a decir que te montes, vale, tu me da un besito, besito, y me adiós, bueno, Carmen, que es lo que te cuentan los niños, a ver, dice que está muy contenta y que su atracción favorita es el dragón, el dragón, una de las cosas de las atracciones que venimos viendo en toda la feria es la goma elástica, las bolas, el dragón, es que, vamos, para no, para entrarnos a mí, un rollo, yo soy un poco mala y le he dicho que monto al papá en el tren de la escoba, a los papás no lo, no lo castigue, porque ya ellos mismos se encargan de castigarlo, porque se bajan, se bajan, se quieren volver a subir, se quieren volver a bajar, oye, no está el papá al tren de la escoba, a ver lo que pasa, bueno, vamos a buscar por ahí otra, a ver si por ahí otra, te voy a dejar que busque por ahí otra, vamos a ver, a ver si entramos, que tenga, bueno, ella ha sido muy valiente, a ver, a ver si seguimos, aquí, a ver, a ver, a la abuela, venga, vamos, compañero, aquí estamos con la abuela, hombre, muy buenas noches, ¿Cómo llevamos las ferias? ¿El primer día? Vengo entrando ahora mismo, ahora mismo venimos, vengo entrando ahora, vengo entrando ahora, ¿y qué? ¿Cómo le ha gustado? ¿Le han dado una rosa o no le han dado una rosa? No, que no me han dado una rosa porque no estábamos muy cerca, me tuve que sentar porque no costamos el tiempo de pie y ya. Y, bueno, ¿cuántos años lleva viniendo a la feria? Bueno, pues toda la vida, soy de aquí. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Y ahora viene con los nietos? No, es el niño y este nieto. ¿El nieto? ¿Y qué edad tiene el niño? Pues el niño un añito va a cumplir. Un añito, bueno, entonces ya está empezando de pequeñín. Esta es la combinación, ¿tu nombre cuál era? Mi nombre es María Luisa. María Luisa, ¿qué diferencia hay entre la feria de ahora y la feria de usted cuando era niña? La de antes era mejor que la de ahora. ¿Y eso? ¿Pero había estos caserritos? No, porque había ganado y hacía el trato y había mercado y era la feria mejor que ahora. ¿Qué edad tiene usted ahora? 62 para competir en 63. Pues parece que tiene 50, ¿eh? ¿Por qué? Está muy joven. Lo que tengo en la cabeza es muy bien, pero... ¿Y la feria le gusta? ¿A la feria de ahora le gusta? Sí, sobre todo para los niños, ¿no? Le gusta, ¿no? Pero que antes estaba mejor. ¿Es distinta? Yo venía con mi padre al mercado y lo pasaba muy bien. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por atendernos y vamos a buscar por ahí a otra gente que esté disfrutando de la feria, ¿vale? Burro, ¿seguimos por aquí? Venga, pues seguimos. A ver, otro pequeñín que veamos que tenga ganas de hablar con nosotros. Vamos a ver. Seguimos por aquí. A ver si alguna mami quiere hablar con nosotros. Bueno, nos ponemos por aquí. Hola, buenas noches. Yo quiero hablar con las pequeñas. No irse, no irse. A ver. ¿Quién me dice su nombre? ¿Tú cómo te llaman? Carla. Hombre, Carla. Se llama Carla. ¿Cuántos años tiene, Carla? Ocho. Ocho. Y tú... Lucía. ¡Hala, Lucía! Jimena. Jimena y Lucía. ¿Tiene cuántos años? Cuatro. ¿Cuatro? Yo siete y medio. ¡Hala! Y bueno, a ver. ¿Quién de las tres ha aportado hoy mejor, mejor, mejor para venir a las ferias? Las tres. ¿Las tres? Me parece muy bien. Bueno, ¿y cuál es tu atracción favorita? Esa. O el canguro. ¡Hala! ¿Y la tuya cuál es? Esta y el canguro. Bueno, ¿esta te gusta y por qué? ¿Por qué os gusta esta? A ver, contadme. Porque es muy divertida y cuando saltas alto me gusta. ¡Hala! ¡Qué bien, ¿no? Me gusta porque puede hacer cuarteletas. Me gusta porque puede hacer cuarteletas para ir para adelante. ¡Qué bien, ¿no? Yo cuando era pequeña, ¿te digo la que me gustaba? ¿Cuál? El tren de la escoba. A mí también. ¿Aquí? Sí. Bueno, ¿y tú con quién te montas en el tren de la escoba? ¿Con la mami o con el papi? Sol algunas veces, con mi primo y con mi hermana. Ajá. Y bueno, ¿y las quitas alguna vez la escoba o no? Mi hermana. Bueno, pues me decís, ¿me decís adiós o me quedo con usted un ratito más? ¿Sí? ¿Me dís adiós? Dime adiós, un besito. Bueno, compañero. Bueno, Carmen, ¿qué dicen las niñas estas? ¿Qué es lo que nos han comentado? A ver, dice que se han portado muy, muy, muy bien. ¿Es verdad que habéis portado bien? Se han portado muy bien las tres. ¿Chocamos las manos? Venga. ¡Claro! ¡Venga! Muy bien. ¿Y tú cómo te has portado? Yo me he portado bien, bien, curro. ¿Bien? Me he portado bien. ¿Ahora después casarrito o caseta? Yo ya después me lo voy a pensar mientras estamos aquí en el directo. ¿Algún que otro rebujito o caerá? Hombre, por supuesto. Y que no parte. Y que no parte. Bueno, pues de aquí le damos ya el paso a Antonio, que seguramente tendrá por ahí algún invitado más. Y nosotros seguimos aquí en el real de la feria. Venga, me cuesta la gente tranquilo. Venga, me voy para la gente. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, pues ahí tenemos a nuestros compañeros Curro y Carmen. Arrasa Carmen en las redes, ¿eh? Arrasa Carmen. Ya lo sabemos que era un gran fichaje. A ver si se anima para más de estas cositas. De hecho, de las redes. Lorena Ruiz González. Se me han ido muchos comentarios. Si justo antes de que nos vayamos nos mandan algunos más, pues los puedo leer. Porque uno entra en el directo y los primeros comentarios se suelen ir. Pero, por ejemplo, tengo por aquí Lorena Ruiz González. Dice, saludo de Ciudatela. Se llama así. De menor caón. A cientos kilómetros se echa de menos. A nuestro precioso pueblo. Que paséis una estupenda feria. Disfrutéis mucho. Muchos besitos. Lo que yo decía, Lorena, ¿verdad? Cómo se aprecia las cosas cuando se está fuera, ¿verdad? Pues así es. Juan Carlos Huerta Artán le manda un saludo a Juan. Vamos a dejarlo en que le manda un saludo a Juan. A lo otro no se puede decir en televisión, Juan Carlos. Mariana Morón, que es mi madre, dice la mejor emisora. Claro, ella que va a decir y el mejor equipo. Pero yo leo esto porque dice, ole esa reportera que va a disfrutar. Va a triunfar, perdón. Y es verdad, ese es el comentario que se está repitiendo en las redes sociales. Nuria González dice, que arte Carmen Durán Romano es que vale para todo. Ole tú. Y con eso me voy a quedar. Con eso me voy a quedar. Con ese mensaje. Nosotros volveremos mañana a eso de las 5 de la tarde en el recinto ferial. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos entrevistas. Tenemos protagonistas. Seguro que vamos a echar un buen ratito de feria aquí en directo. Un par de horitas. Más o menos lo que hemos estado hoy. Ahora nos reclaman mucho las familias y demás. Yo tengo por aquí a mi peque que ya me está diciendo, me has dicho que nos vamos a montar otra vez los cacharritos. Y nos vamos a montar otra vez los cacharritos. Eso, qué duda cabe. Y lo vamos a hacer ahora. Muchas gracias por su atención. Sin ustedes, evidentemente, esto no tendría ningún sentido. Y sobre todo esos mensajes en redes que nos llegan, que nos llegarán en los próximos días, como nos vienen llegando siempre, pues nos satisfacen y nos enorgullece muchísimo, porque sabemos que somos los ojos de mucha gente que no puede venir, gente que no le apetece, pero otros que verdaderamente por enfermedad no puede, por trabajo, porque están fuera de casa. Y al final es lo que decíamos al inicio de este programa, se echa de menos las cosas de uno cuando no las tiene. Y desde aquí al final nos convertimos en esa ventanita para que no tengan que echar de menos a sus pueblos. Estuvimos en la Feria de Ubrique, estuvimos en la Feria de Bornos, estuvimos en la Feria de Bellamartín, por supuesto, con un magnífico equipo, con un magnífico trabajo realizado por ese equipo, con nuestro compañero José Antonio y Arancha, que nos han venido trayendo la Feria hasta este momento. Nosotros ahora tomamos aquí el relevo en la Feria de Arcos y simplemente seguimos trabajando para llevarlo hasta sus casas. Ya he respondido la pregunta en directo, la he respondido a gente que ya pasa por aquí, por delante de la Cámara, y me lo dice. El sindicato, Tapas, que cuando abre, el día 30, el lunes, el lunes, os dejamos disfrutar de la Feria a la Vuelta, abrimos. Pero vamos, que os digo una cosa, que hoy tenemos los montaditos a un euro, en el 100 montaditos, que el domingo los volvemos a tener, que durante esta semana, cuando hay dificultades para aparcar, pues uno puede aparcar en el centro comercial, pica algo en el 100 montaditos y también se viene para acá. O sea, ya aprovecho y meto otra publicidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar pendiente a la programación de Canal Sierra de Cádiz. Muchas gracias también a todo el equipo que vuelve a dar el callo y hace un esfuerzo tremendo por estar aquí con todos nosotros. Así que, lo dicho, mañana, 5 de la tarde, aquí, dos horitas de directo volveremos en esta celebración. Me voy a quitar las chicharras porque aquí tienen una de esas que las órdenes se me quedarán porque es que no hay manera de escuchar. Eso sí, me la voy a quitar porque si no me voy a volver completamente loco. Ya sí que nos despedimos. Estamos ya cercanos a las 11 de la noche. Gracias por su atención. Mañana volveremos desde el recinto ferial de la Feria de San Miguel para llevarla hasta vuestra casa. Si pasan por aquí y nos quieren saludar, también estamos encantados de que nos saluden, no solo por redes sociales. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta mañana, amigos. La Feria de San Miguel La Feria de San Miguel La Feria de San Miguel